Hoy presentamos el primer tomo de la guía de lugares de culto de la ciudad de Buenos Aires que incluye todos los lugares de culto de todos los cultos que están en la comuna 1, 2, 3 y 4. Desde el tomo 1 la idea es hacer 4 tomos con las demás comunas. El próximo tomo será la comuna 5, 6, 7 y 8 que si Dios quiere saldrá el año que viene. La idea es que de cada culto la gente tenga los datos de la ubicación, la dirección, la foto y también una breve reseña histórica desde cuándo está en ese barrio. Así que bueno, queremos que esto sirva para mostrar la diversidad religiosa que hay en Buenos Aires para que aquellos que buscan a Dios sepan por dónde encontramos. Bueno, ¿dónde fue presentado el libro? ¿Estamos en...? Estamos en el Salón Dorado de la Ligiatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy es, fue presentado aquí por el director de cultos, con la señora María Retamoso que es la responsable del taller de las fotografías, también es el compañero Eduardo Lázari. Y bueno, invitamos a los distintos cultos, aquí en esta guía hay 167 lugares distintos de cultos. Mayormente todos tienen una página, salvo aquellos que han sido declarados monumentos históricos o de interés históricos, que tienen dos páginas para recalcar un poco más su historia. ¿Cómo va a ser la distribución? La distribución es gratuita, lo pueden retirar en la Dirección General de Cultos, que es Avenida de Mayo, 575, tercer piso, oficina 306, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es gratuito, es uno por persona, todos los que quieran pueden acercarse y retirarse. Bueno, gracias Marcos Mancini, historiador, ¿no? Historiador. Muy bien, de la Ciudad de Buenos Aires. Soy licenciado de Antología con especialización en Historia de la Iglesia y trabajo en la Dirección de Cultos de la Comunidad de la Ciudad. Bueno, muchas gracias Marcos Mancini. Bien. Ahí está. Acuérdense de mandarnos los datos. Este es el Salón Dorado de la Legislatura donde fue presentado el libro de los lugares de culto de la Ciudad de Buenos Aires, donde tienen sus direcciones y sus fotos para que el turismo y la religiosidad puedan encontrar sus diferentes lugares de culto.